En la sesión de consejo universitario destacó el doctorado honoris causa que la Universidad de Colima otorgará a la célebre escritora española Irene Vallejo Moreo, por dedicar su vida a estudiar el legado de la literatura clásica, entrelazando su amor por los libros y la historia, con una sensibilidad que inspira a valorar la belleza del conocimiento y la palabra escrita. La ceremonia donde se le otorgará el doctorado se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre. Irene Vallejo Moreo, nacida en Zaragoza, España, en 1978, filóloga y escritora aragonesa, ha revolucionado la manera en que entendemos la historia de los libros. Su obra, que abarca desde novelas hasta ensayos, destaca por su capacidad para conectar el mundo clásico con el presente, de una forma accesible y cautivadora. Con la finalidad de reconocer el aporte de quienes han sido delegados y delegada del Campus Tecomán, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Armeño, participó en la develación fotográfica de un muro denominado Titulares de la Delegación Tecomán. En su mensaje, el rector celebró la iniciativa de reconocer en vida la gran aportación que hicieron estas personas en la Delegación Tecomán y en la Universidad de Colima. Esto es algo que estamos haciendo ahora en la institución, porque 84 años de vida se habla de una institución madura, con un nombre y una historia. Entendemos que esta universidad no sería lo que es ahora sin lo que ustedes hicieron, la importante aportación que ustedes llevaron a cabo en su momento. Bajo una intensa lluvia, la música original que fusiona el jazz, la electrónica e improvisación del trío Esco Park, protagonizó una noche de concierto como parte de la novena edición del Festival Internacional Colima Jazz, un legado de paz, en el Centro Universitario de Bellas Artes, en Manzanillo. El festival, organizado por la Universidad de Colima, a través de la estación de radio Universo 94.9, ha diseñado sus actividades para el disfrute de su público, sobre todo de los amantes del jazz. La agrupación invitada a celebrar el festival en Manzanillo, integrada por Pibe Arcega en la Armónica, Saúl Covian en la Batería y Cristian Sevilla en el Contrabajo. Gracias por ver el video.